Buenas tardes mi gente, y ahora con otro videito más de un rico y sabroso caldo de res a mi estilo ana colquera. Los ingredientes son, aquí tengo kilo y medio de costilla de res, un kilo de chamorro de huesito blanco, seis elotes, una cabecita de ajo y un puñito de pimienta entera, cebolla, sal, y aquí tenemos ya bien lavaditas calabacitas, zanahoria, repollo, tomate, chile verde, y aquí está el garmanzo, también tenemos papitas cambray, paso a paso le vamos a decir cómo vamos haciendo este rico, sabroso caldo. ¿Y este qué es? Este después del caldo, el niño quiere comer esas manzanitas. Trajo su postre. Trajo su postre. ¿Y esos para qué son? Estos. A lo último, ya que haya brasa, nos vamos a asar uno para mí y otro para Miguelín. ¡Ay, mi amiga! ¡Vámonos! ¿Cómo va a salir el caldo? Bien riquísima. Bien sabroso, ¿verdad? Ahí está caliente la agua. Y aquí tenemos ya la carne bien caliente. En nombre de Dios, que salga bien sabroso este caldo. Y va a salir, mira. Ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Bota! Yo que tú la hubieras echado con unas pinzitas. ¡Bota, bota y no hay pelota! Cuando ya tienen la carne, también le echas el garbanzo. Ya lo tengo remojado, miren. ¡Mira el gato! ¡Córrelo, córrelo! Una cabeza de ajo y las pimientas. ¡Pimienta! ¡Uy! ¿Ya puso la gallina vieja hoy? Sí, allá andan ya las gallinas cacaraquean. Y la cebolla. Y una cucharita de sal. Y se deja así, miren. Cuando esté saliendo la que ya del hervor y que salga la espumita se le quita. Y ya. Un ratito más seguimos paso a paso. Miren, mi gente. Aquí está a punto de hervir ya el caldo de res y le vamos a ir quitando toda esta espumita. Mira. Toda esta espumita. Toda esta espumita se le quita para que no salga. No salga aprieto el caldo. Miren. Mira. Como ya hirvió. Ya se le quita toda, toda esta espumita. Miren. Miren. Esta espumita se le quita. Y ahora lo que sigue es echarle los eslotes, miren. Aquí ya están partiditos, lavaditos los seis eslotitos. Y se le van echando. Miren. Ahí ya le eché. Ya le eché los eslotes y ya está hirviendo el caldo. Cuando ya esté blandita la carne, se le echan las verduras. Ahí va. Este caldo es estilo anacoriquera. Vamos. Y ahí tenemos todo lavadito, miren. Y también tengo una masa de maíz para hacerles unas tortillas bien sabrosas también. Y este cilantro y el apio se lava bien lavadito y se parte picadito y se le echa al último cuando ya quites el caldo de la olla. Seguimos aquí con el caldo de res. Miren. Ay, ay, ay. Miren. Parece cámara de humo, miren. Mira, la carne ya está blandita. Ya está blandita. Mira. El garbanzo está... No, pero no se mira. Mira. Sí. Acá. Miren. Despacio, mija, despacio. Mira, la carne ya está blandita. Está bonita. La cebolla. Cuando ya está el garbanzo, el elote, todo, cosidito, se le echa. Las calabacitas. Ay, tiene agua esto. Para que se note, sí, se nota. Entonces, se nota que lo lavaste. Un repollo partido así, miren. Le dejo hasta acá, hasta arriba, para que no se desoje. Para que quede enterito. Cuatro zanahorias, dos calabacitas y un repollo. Este es el caldo de res, miren. Que se hace ya, Sinaloa. ¿La echaste una vez? ¿La echaste verduras, tú, hija? Sí, míralas. No creas que le voy a echar limones, limones. Ay, oye, sí, ahí van los limones. No, los limones es para... Tío, hay un limón. Ahí van las calabacitas, cambray, miren. Sí, raro, está, muchacho. Oye, ¿cómo se miraría? Habrían mirado los limones. Medio chile verde. Ustedes han visto chistosos limón cocido. ¿Verdad? Tres tomates. Y le echo un puré para que agarre color. Y le hace calmo un poco el... La cámara de humo. La cámara de humo. Y el cilantro va a lo último. Cuando ya voy a bajar la olla, se avienta el cilantro, miren. Para que no se cuece y agarre sabor también, va. Pues sí, miren. Se voltea así los repollitos. Todo esto, miren. Todo esta verdura, semi cocidita. No me gusta muy, muy cocida. Sí, porque se deshacen. Se deshacen. Y se tapa. Tensera que iba un ratito. Y ahora sí. A tortear. A echarle el cilantro. Y ahí vamos a probar el caldo estilo anacoriquera. Voy a traer un platito grandecito yo, eh. Sí, un ratito más. Le digo, ¿cómo no quedó este rico y sabroso caldo? Pues miren, mi gente, este caldo... Ya quedó. Ya quedó. Ay, 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 ay. Ya está blandita la verdura. Le vamos a echar el cilantro. ¿Qué? No quiso. No quiso salir. Ahí le vamos a echar. Se le echa el cilantro y... Ya se baja de la hormiga. Se tapa y se baja. Ayúdame a bajarla. Oye, ya. Se ayuda de aquí, eh. Sí, ahí va, mi amor. A darle, hijo de no. Ay. Ahí va. Está pesada. Está pesada, pues. Son varios pulitos, miren. Ajá. Ay. Ay, ay, ay. A ver, sacame un elotito, a ver cómo se ve. Vamos a, vamos a hacer otro limón para el caldo. Y este se lleva limón. Mira este elote. Sí. Mujer está. Para que lo que pade. Criminal esto, mira. Pues, mira. A ver. Vamos a servirte ya de una vez. Sí, o sea, gracias. La papita. El loquito. La carnita, miren. Mira cómo no, hasta ya se despega del hueso. Sí, está. El repollito, miren. Vámonos. Ay, mujer. Zanahoria. Mira, hasta los pedacitos de carnita están saliendo. Hájale garbanzito. Tres, dos, 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 uno. Ay, ay, está todo. Y el caldo, miren. Ahora sí que otro limón. Para el caldo, miren. Esto está tremendo este caldo, mujer. Huele bien sabroso. Y con este frío que está haciendo aquí en Ensenada, miren. Ahí está. Ay, mujer. ¿Está? Ah, ya está todo, miren. Mira la zanahoria le faltó ahí. Limoncito. La zanahoria. La zanahoria, hija. Y el elote. Mira. Y ahora. Qué bonita está la lumbre, hija, mira. Sí, vamos a poner el comal para tortillar también. Ay, Dios. Mira. Con este frío. Vamos a comer bien sabroso. Y aquí tengo ya la masa bien lista ya, miren. No es por nada, hija, pero se me antoja ver otra vez esta. Mira. 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 Estos caldos. Están. Estilo. Ana coriquera, miren. El garbanzito. El garbanzito. Miren. El huesito blanco con tuétano. Ay, ay, ay. Vino más. Ya se despegó del hueso. Ya está tremendo. Híjole. Ay, a ver qué le hacemos, hija. Sí. Pues ahí quedó el video, amigos. De este rico, rico y sabroso caldo. Estilo Ana coriquera. Todos los de Mochi de Sinaloa ya lo conocen. Y saben muy bien que para estos fríos. Un caldazo. Un caldazo, miren. Mira. A ver, pero le voy a dejar. Nomás que vamos a hacer para acá, no sé que le caiga un abado al plato. Ahí, miren. Ay, ay, ay. Como dice el ángel, hija, estoy como perro de carnicero. Sí, el camarógrafo. Pero mira el camarógrafo, el plato que le va a tocar. Ay, Dios. Mira, ahora sí. Mira, ¿otro qué? Ahora sí, compañillos, mira. Otro limón para el caldo. El compañero también, ese lombrito ahí. Al tío George también. Ya está invitado aquí a la cabaña de Ana coriquera, pero no ha podido venir. Sí. No tiene tiempo. Y también una invitación para Chuchemán. Un saludazo para nuestro amigo. A probar la salsa de chiltepil en este caldazo. Y un gran saludo hasta Tijuana, Chuchemán. Que pasen un feliz año. Ya, para que vea que así le echaste, mira. Mira. Despidiendo el año con esta salsita. ¡Oh, no! Le echaste como que no es para ti, ¿no? ¡Oh, está bien así! Como cinco gotitas, mira. ¿Y qué le faltó? Limón, limón. No, ya le eché limón. ¡Ah, la cebollita! La cebollita, miren. ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¡Atáscate! ¿Ahora que hay lodo? ¡Ay! ¡Mírala! Y una tortillita, miren. Bueno. Bueno, ahorita que esté la tortillita, no le... Ahorita que estén las tortillas, les digo, cómo saboreo esta. Este rico caldo estilo Ana Coriquera. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! El caldito de res y luego con sus tortillas, mira. Esta mujer, te agarraste un premio ahora, mira. Échale una. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mírala! ¡Ah, mono! Échale otra. Y otra más. Allá para el caldo. ¡Mira qué sabroso! ¡No, pues mira! ¡Ándale! ¡Mira, ve! Ahí van a la tortilla, mira. ¿No ya sabes tortillarme, acá? En la masa. ¡Ah, sí, te enseñaron a Sebastiana, ¿verdad? Sí, mira. ¡Sí, todo! ¡Muchos saludos, doña Sebastiana, miren! Aquí aprendimos también. Yo sabía un poquito, pero no, pues no tanto, pero. Muchas bendiciones, señora hermosa. Miren. Quiero que se lleven bonitos recuerdos de aquí, dijo doña Sebastiana. Y me los traje, todos los recuerdos de ella, miren. Nomás en el metate todavía no. No prendo. Y qué bárbaro. Miren los calditos que le gustan. También a doña Sebastiana, miren. Sí, ya lo veo, miren. ¡Esta máquina! ¡Qué chulada! Y miren, doña Sebastiana, que se venga, dile aquí está el caldo. Cuando venga, con favor de Dios, le vamos a hacer este rico caldo. Bueno. Ahí quedó un ratito más, seguimos. Mira. Me voy a comer esta sabrosa tortilla. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, señor. Yo soy de rancho. Mira. El Miguelín. El Miguelín ya comió. A ver, ¿qué te falta, Miguelín? Elote. Pues ya se llenó, pues. ¿Qué venía? Le hiciste una mordida discreta. Mira, lluvia. Mira, 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 mira. ¡Otro limón por caldo! Ahora sí. Es una comida muy nutritiva. ¿Cómo es, Miguelito? Háganse la qué. La comida para a sus hijos. Hagan esta comida para sus hijos, dice, porque a mí me gusta mucho siempre que mi abuelita me hace esta rica comida. Tiene zanahoria. Y elote. Papas, calabazas. Y elote. Elote. La costilla de res, miren, bien sabrosa. Y aparte las tortillas hechas en el comer, miren. Qué rico el caldito. Qué rico, ¿verdad? Bien nutritiva esta comida. Denle like, comenten, toca la campanita de Ana Coriquela y Miguelini. Unos saluditos para todos, mis amiguitos. Para Mari 16 de Chicago. Para Mari 16 de Chicago. Para Irma Blanco también. Muchos saluditos. Para Mochi. Para Mochi y para todos. Para Mexicali. Para los Mochi Sinaloa. Y para Mel. A sus abuelitos le están mandando salud. Que pasen un feliz navidad. Nuevo. Año nuevo. Adiós, hasta pronto. Feliz año para todos. Bye. Adiós. 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 Adiós.